Bueno, estamos acá recorriendo las obras que estamos realizando en las dos plazas históricas de la ciudad de General Roca. Si todo sigue conforme a lo planeado, antes del fin de mes, antes del 27 de abril, esperemos ya estar inaugurando esta importante obra, que sin lugar a dudas va a cambiar el sector de la ciudad, el sector donde habitualmente los vecinos de la ciudad hacemos los trámites, vamos al banco, venimos al municipio o vamos al correo o vamos a hacer distintas actividades que casualmente tienen que ver con este sector céntrico de la ciudad. Atrás mío como pueden ver está la fuente, la histórica fuente en homenaje a todas las madres de la ciudad y la verdad que va a quedar impresionante y tenemos una sorpresa preparada para la inauguración, así que muy pero muy contentos y esperanzados para llegar a tiempo antes del fin de mes antes de los primeros días de mayo estar inaugurando esta obra. Cuando el gringo Soria asumió como intendente vio en estas dos plazas que estaban muy oscuras, por eso pasó de 26 luminarias que había originalmente, las llevó a casi 48. Nosotros cuando la inauguremos antes del próximo 27 de abril, vamos a estar pasando a más de 126 luminarias con lo cual vamos a hacer un paseo de lujo, un paseo de luz como se suele decir y esperemos que les guste a todos los vecinos.